No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuya es de lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma y mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Chica, mi ambición fue poseer y quererte Sí, sí, con mi locura y amarte Lluvia, tus manos frías como la lluvia Y derramar en tu cuerpo Siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus manos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Lluvia, tus manos frías como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus manos frías como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendías Lluvia, tus manos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Lluvia, tus manos frías como la lluvia